La Hermandad de Jesús en su presentación al pueblo, ex-Ceomo, prevé salir de su sede canónica a la parroquia de San José de las Colinas a las seis y media de esta tarde. Desde allí comenzará su largo recorrido procesional, que pasará por lugares tan emblemáticos como la Rotonda del Milenio, la Plaza de la Constitución, Avenida Fuerzas Armadas o Capitán Antañón. Tiene prevista su entrada en carrera oficial a las nueve de la noche. La recogida se prevé a las doce y media. La imagen del ex-Ceomo es la primera de un conjunto escultórico encargado en el año 2000 a la imaginera Lourdes Hernández. La figura de Cristo, tras recalar en la sede de la Hermandad de la Columna, se acabó cediendo en 2006 a la parroquia de las Colinas, donde permanece hasta ahora. Dos años más tarde, en 2008, se adquirió la Virgen de la Estrella. El paso de misterio de esta hermandad de penitencia irá acompañado de la agrupación musical Sagrada Resurrección de San Lucas de Barrameda. Por su parte, la archicofradía carmelita y cofradía del Santísimo Cristo de la Buena Muerte tiene programado partir de su templo, la Capilla de la Caridad, enfilar hacia Teniente Miranda, Blas Infante, José Román, Buenaire, calle Sevilla, San Antonio, para entrar en la calle Convento y en carrera oficial en la Plaza Alta a las diez. Se recogerá a las doce. El paso del Cristo lleva una imagen de la Buena Muerte, realizada por el imaginero sevillano Luis Álvarez, en 1983. El paso de palio lleva a la Virgen del Mayor Dolor del imaginero sevillano Antonio Castillo, talla que llegó en 1939 a la Corporación. Irá acompañado por la banda de música Maestro Infantes de los Barrios.